Sí, como todos los partidos vienen siendo fuertes, venimos sumando poco a poco con las chicas, pero no se dio el gol, lastimosamente. ¿Qué sector son ustedes? De Urcesa 2, sector 2. Claro, como siempre nos gusta el deporte, nos reunimos entre amigas y venimos a jugar y a darlo todo cada vez en la cancha. Bueno, pues como todos los equipos quieren salir campeón, vamos a darlo todo para ver si quedamos campeón en la cancha. Saludos para Gambetita y para mi equipo, Vagir y todas las chicas que nos apoyan. Gracias. Gracias.